Los cantos también los bailes ¡Venme ahí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Some lindos! ¡Vamos! 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 Eso es la cantina, un día, siguiente de mayo. Porque no más me esperaba, a quedar con mis caballos. Vuelve a cobrar un dinero, para la venta de un caballo. Ramos me estaba tomando, con patrón de sus hermanos. ¿A qué es mi presente? ¿Qué es lo que me estás orando? Yo a ti no tengo nada, y ahorita te vas largando. Y se acaban los casados, y ahora te amamos de ascensión. Con ambos sabrosos, y ahora te voy a morir. Por ella había muerto, y yo amaba la mente. Y ahora, cuando me acuerdo. El segundo día me mata, recibe al pueblo. Como yo siempre lo paré, Hay que ir más tranquilo Hay libido y los cantó Ellos son mis enemigos Y esa raza bonita de caña, ¡fueba! ¡Fueba, Lepas! El problema que te vas a poner Para rogar mi corazón Y esa raza bonita de caña Para sacar a mi vida hermosa Que yo en tu brazo quisiera estar Hay libido y los cantó Hay libido y los cantó Niña de su tristeza me enamoré Hay libido y los cantó Hay libido y los cantó Que yo no podré Niña de moriré Libido y los cantó Tú huevos que jamás Huevos que jamás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!